El día 3 de noviembre, que día tan señalado Mataron 3D Guerrero, los rinches del otro lado Salieron desde Guerrero, con tequila ya anizado El rumbo que ellos llevaban, era San Diego mentado Al llegar al río grande, se pusieron a pensar Es bueno invitar a Leandro, porque somos dos nomás Le echaron un invité a Leandro, Leandro les dice que no Miren que yo estoy bien malo, y así no quisiera yo Al fin de tanto rogarle, Leandro los acompañó Y en la loma de Miranda, fue el primero que murió Tumbando el caballo a Leandro, ya le hirieron un brazo Ya no les pudo hacer fuego, tenía varios balazos Les tiraron en un tiempo, lo deben de haber sabido Cayó Jerónimo muerto, Silvano muy mal herido Silvano muy mal herido, todavía seguía hablando Máteme en Rinches, cobardes, ya no me estén preguntando Le preguntaron su nombre y también por su dirección Me llamo Silvano Gracia, soy de China Nuevo León El capitán de los Rinches, a Silvano se acercó Y en unos cuantos segundos, Silvano Gracia murió Ya con esta me despido, en mi caballo Lucero Mataron tres gallos finos, del pueblito de Guerrero Son la oreja del Señor Hombre en comunicación, un buen edicto allá en la sierra Protejo y una barrera, partiendo yo de los radios Así no muy fácil llegar Tengo yo en el camino, que estén de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y veredas Cumplo yo en mi trabajo Al orden, señor Barrera ¡Viejo! ¡Y vamos a afinar de music, viejo! ¡Jajajaj! ¡A los perros de Durango, compañero! ¡Jajajaj! ¡Jajaj! Quiero que estoy con el viejo Los guachos nunca he topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Le encargo el ojo en el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludos a todo el equipo Pal balas y pal guachito Compadre 58 Saben bien que yo no estimo A mi compadre buen cabo Aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuerpo de la sierra Sonadero en la pechera 27 por el radio A la orden que a mi fuera Le gusta la pisteada Le gusta el cotorreo Le gusta andar al mil Es un hombre sincero Su nombre es Omar Ruela Aquí se lo presento El hijo del librado Tiene muchos amigos Porque nunca se raja Y siempre anda al tiro Allá en aquel ejido Saben que no he mentido Le gusta amanecer Con sus compadres espiando Le gusta la cerveza También le gusta el vino Hay veces con caguamas También se ha amanecido El toma lo que sea O Omar no tiene marcas Pa' seguir la loquera También jala la banda O un grupo norteño A él también le encanta Es muy enamorado Le encantan las levitas Por donde quiera que andas Recuerdos ha dejado A muchas pollitas Él ya las ha desplumado He ido la Sinaloa De ti me estoy despidiendo Es que allí nació Omar Aquel hombre tan travieso Se la lleva el donde quiera Él no tiene paradero Se fue el águila real Como lo había prometido Dijo una ley de la tierra Pa' más soberas cautivo Su destino eran los cielos Los firmamados Carrillo Logró el control de los aires Porque de verdad Porque de veras podía Y loteando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duro la vida Sé que en sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil billones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Lo siento mucho primitos No podrán extranitarme Hoy para el guamuchilito Me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro Con el valor forman treo Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquilo Amigo de mil pilates Y adoración de sosego La B727 A gusto vole contigo Se me está prendiendo el foco Echarme un viaje al olvido Y dejarles de tarea A ver cuando dan conmigo Resonaron en las piedras de una calle Los cascos de un cuacofil Y que lo venía montando Una banda le tocaba al aire libre ¿Quién será que trae el ruido? O lo que anda festejando Pongan atención a lo que yo les digo Me apodan el chiquilín Y no me ando por la rama Aquí somos de una palabra nomás Lo que digo se respeta Y no cualquiera me reclama Pa' que empiecen a tocar Vayan entonando con un tequilita Aquí estamos previniendo los problemas Para que remediar daño Somos muchos y aquí es pura gente fina Así solo saben daño Y mis amigos siempre tendrán mi mano El 10 siempre anda conmigo Porque siempre ha sido gallo Los corrientes los venteo como venado Y si los busco no fallo ¡Eso! ¡Chinase! ¡Otro nivel pariente! ¡Arribas a la lona! Grandes acciones de fin en mi persona Los chingazos me he quitado Y a veces burla la muerte Muchas gracias yo le doy a mi pistola Porque no me deja solo No crean que no me hace suerte Pa' que tenga más sabor la balacera Tienes llaves remitentes que te vengan contestando Tira el plomo pa' mí no que haces dos chistes Ta cabrón sentir las balas Cuando te pasan rozando Pa' que empiecen a tocar Vayan entonando con un tequilita Con la de 70 nunca tienes pierde Y ahora que me siento alegre de esta pelabotellita Lo que nos ha regalado Culiacán Ya ninguno nos lo quita Me dicen el chiquilet Y mis amigos siempre tendrán mi mano El 10 siempre andas contigo Porque siempre has sido gallo Los culeros los vendeos como venados Y si los busco no fallo ¡Vámonos! 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 Yo estresaba mi guitarra exigiéndome las pesas Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza Y no me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben como esta la cosa Que hacen uno con los señores Un corredazo para ustedes se llama la vida ventajosa ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va pa los locos de la cuadra! ¡Ahí le va pa los locos de la cuadra! Sí, 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 sí ¡F close los locos! Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me raja Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijos El lado malo del dinero espero nunca me traicione De por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Y ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrida, identifíquense señores Miren como he batallado para salir adelante Aunque la vida es muy dura, alguien quiso compensarme Con sacrificio y esfuerzo he podido superarme En San Diego y por Tijuana anduve de cocinero A todo le fui buscando de lo que no me arrepiento Y también hay en la sierra, sembré colas de borreos Soy comerciante y yo vendo, trabajando a lo derecho Esas de la aguila negra, que traen la té por el medio Comprando y vendiendo carros, así es como me mantengo Año por año se acuerdan del rancho Los Arenales Donde vivió mucho tiempo, va seguido a visitarles Aunque es nacido en Los Mochis, trae los rancheros en la sangre Con la sonrisa en los labios, siempre lo miran llegar Como una fina persona, es amable al saludar Buen amigo es compa Lico, de eso nunca hay que dudar A mi familia querida, compadres que son bastantes Quiero mandar un saludo, mis amigos que no falten Para el merijito mío, bendiciones de tu padre Grupos norteños y bandas, le gustan al compalico Le sabe bien la parranda, con buena música en vivo Con austero del barranco, rodeado de sus amigos Dejo de ir muy, muy vago Me encanta de desmadre Lo que me diera un apodo Ahora me dicen de pase Pero los tiempos cambiaron Tengo tiempo de calmarme Pero no por ser calmado Te miren como un santito Mucha gente ya lo sabe No me gusta el conflicto Porque en la guerra, señores Soy más cabrón que bonito Seguido yo me amanezco Bajarro yo la pistada Con los basteros en vivo Me pego una desvelada Y el 14 de enero Hay los verán en mi casa La sombra me gusta mucho Eso ni quien me lo niegue No es que sea mujeriaco Es natural que me guste La trazo yo con cariño Porque ya se lo merece Un barzón de la nieve Un ranchito allá en Jalisco Y yo nací en California En la tierra de Londrindo Pero lo vi ahí en mis venas Corresaje con Madrid A mí lo más importante Siempre va a ser la familia Gracias a todos a mis padres Por haberme dado la vida Un fuerte abrazo a mi hermano Y a mis hermanas queridas F de Nuevo Laredo De pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Si olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volvió y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que lo hiciera entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo Que lo que él nunca creía Que lo que él nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo Ahí no más señores Ánimo bien Puro final de mi vida ¡Ay! ¡Salud! ¡Ja! Se marcaban bien mis pasos Y miré que iba avanzando Platiqué con la pobreza Y detrás la fui dejando En la mano por la sierra Luego era así eso me llevé Y mirando hacia el fotoro El bule de agua tiré La tortura de ir a casa Y ver a mamá llorando Mi viejito en una cama De dolor se está quejando Mis hermanos que lo miran Y se esconden al llorar Y se esconden al llorar Si Dios así hizo la vida Así le voy a atorar Recordando al viejo aquel Que en los cerros daba todo Renegaba con gran tono Cuando nos miraba mal Mi viejita arrodillada A su santo le pedía Que eso no era buena vida Que algo tenía que cambiar ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, pariente! ¡Nacé, nacé! Con lágrimas de mi hermano Yo miré a esconder el llanto Un abrazo está de sombra Cuando nos queremos tanto No había besos ni caricias Pero el cariño ahí está Un cariño diferente Con el que me enseñó Me ha pagado Hoy seguimos pa' adelante Aunque no estamos completos Mis hermanos se murieron Queriendo agarrar un peso No me quejo de la vida Hay caminos pa' escoger Mucha gente los usaba Y no los dejó crecer Tres sombreros se veían Bajar cuando el día pardeaba Tres pistolas se movían Al paso que caminaba Son tres hombres que a la vida Le supieron sonreír Y la vida los golpeaba Hasta que los dio more Yo así que la suerte golpeaba Porque toda la gente me humilla Aunque son pobres igual que yo Se siente una gran maravilla Aunque se quede adivina garza Somos de la misma palomía En el mundo yo no valgo nada Porque solo me dan que soy pobre Pero no, no más el oro vale También vale un poquito el cobre Yo no tengo dinero ni nada Pero tengo palabras de hombre Si me humilla ni me ven de nada Hay otros que a ellos los ven igual Pero puestos en una balanza Quien sabe que la dope se más Si me humilla no me da cuidado Algún día les puede pesar Soy pobre y con orgullo lo digo Hasta ahorita he sido hombre honrado Si yo debo yo nunca lo niego Yo pago lo que quito prestado Pero al rico no le hago la barba Porque yo no soy interesado Ya me voy Ya me voy pero no es para siempre Me persigue ya no más mi sombra Si hay alguno que le quede el saco Si le queda pues que se lo ponga Yo no tengo dinero ni nada Y no tengo a ninguna persona Sergio Vega, los cadetes y cachorros a capela Se escuchaba, se andaba contento Arturo El día que sea Cuernavaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le da barba Cierra, muerto, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado Por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano Fue de kilo a tonelada Bondadoso y sin por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho No le importó dar la vida No tolero las traiciones Siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre Él fue Arturo Una palomita que tenía sonido En un verde naranjo Lo de Pomorito porque es un paloma Le estaba engañando Y hoy a San Paloma sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella Llenamos los males Ay, palomita Cómo le vamos a hacer Se a ti te dio tu paloma Y a mí me dio tu querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo Cubierto de azare Una palomita se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera Venir en una sala Olvidar mis penas Y así yo como ella Los mares cruzaron Ay, palomita Cómo le vamos a hacer Si a ti te dio tu paloma A mí me dio tu querer En el cuello siempre va mi escapular Una super que entre la camisa brilla Son las cosas que me acompañan a diario Amuletos con los que uno se encariña Y el saludo de mi mano da un destello En forma de calavera es una peña Una Chevy del modelo 87 La miraba desde que iba entrando al rancho Se bajaba un señor de sombrero blanco Daba gusto mirar cuando iba llegando Regresaba de cumplir con sus labores A toda la gente llegó saludando Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Mi babilla gritaban midiendo el trago Y tomaban chacaleños de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y una troca con las dos puertas abiertas Y el cassette que no dejaba de tocar Y el perico lo bajaban con cerveza Calabacitas tiernitas pero no pa' todos Venemos por todas las pinches empanadas Con el porte fino siempre ante mi gente Lo que se habla que es cosa de caballero Somos broncos pero con muchos valores Con respeto sigo portando sombrero Y al paso de mi caballo agarro monte Y cosecho en lo más alto de los cerros En el rancho nadie envale más que nadie Y una palabra aquí pesa más que el oro El respeto ya lo traemos en la sangre Y a un hermano se defenderá con todo Esas son las cosas que forman un hombre La familia yo la veo como un tesoro Se juntaron los viejones en la tarde Y entre todos rolaba una botella Y babillas gritaban viniendo el trago Y tomaban chacaleños de la sierra Platicando, contemplando las estrellas Y la troca con las dos puertas abiertas Y el casete que no dejaba de girar Y el perico lo bajaba con cerveza Platicando en aguas calientes Voy a visitar a un amigo Voy a visitar a un amigo Voy a visitar a su alma Llamar a pueblo de Chivo Borra para su alma al viento Y el hombre que quede vivo ¿Qué pasa? El comandante Aguilera Sonriendo, dice a Lodín Hoy pop, señores, tu santo Será un hermoso motivo Hoy vienes a ser tu regalo Te traigo un pueblo de Chivo Viene el cañón de dorado Las cachas y el llanador Intentaciones de plata Con todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que le va a dar Y ese artefacto de muerte De China no lo guardaron Dice que hay en Zacatecas 14, 14, 14 soldados Y el lámparo de un pariente ¡Ay, qué raro! Un arma de conexión Por todos, muy policial Por la punta del cañón Por bien De las ensayadadas A otros ocho matos A la región de la nada Vamos a hacerlo de Chivo ¿A cuánto lo matará? Esa es la ruta preferida Por todos los muñacos Si aquí no nos encontramos Nos vemos, nos vemos atrás En el metro once sesenta Parretera nacional Arturo Garza Treviño, tráfico, cuesto final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva Balancia de estar en Nuevo Taredo Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verga sincera Polo más de ochenta metros Fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de Nuevo Taredo Por la lepra inconocido Era amigo del amigo Y otra vez eso en conflicto Pero en el once sesenta Pagó todos sus deletos Terminaron Terminaron sus azores Él murió en el hospital Y ante las autoridades Ya no pudo declarar Bailes lagares que le dan Demostrandoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede bendecir Se puede bendecir O maldecir Con música La luna Se desvela Y el sol Se le hace tarde Para salir Hasta la ceneguita Durango Mi compa Cate Vámonos Hacen así Pariente Ya no quiero Tu amor Ya no te espero Ya quiero Sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Yo soy primero Y al son que yo Les toquen de bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta ti Te haré perder En Los Ángeles nació Pero criado en Cosa Desde el apellido halló Su nombre está en la ciudad Aunque se vean tranquilos Le gusta mucho pasear No es muy alto No es muy bajo A buena estatura está Poco verde es color claro La barba cerrada atrás Y el acento bien ranchero Cuando lo escucha nada En Parama un calivón Seguido lo van de ver En fiestas se colabora Gozando bien del placer Y que gane los retoques La de la ingrata mujer Primos Enrique y Samuel El tiempo pasa volando Que parece que fue ayer Pero ya pasaron Pero ya pasaron años Los recuerdos llevaré Cuando andaban debajo Ya se desfile el año Se va a dar una vuelta Se va a dar una vuelta Por calle de Parama Y en la ciudad de Las Vegas Para pasearse en la serie O agarrar la borrachera Había una fiesta en la sierra Las metralletas tronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuero entre sus manos El río de los observaba El peste fue pa' su gente Pa' sus hombres reconfianos Los que se juegan la vida Para cuidarle la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destampada Con un cuadro de lavadas Y botellas de tequila También cerveza y bocana Alegre se divertía El que perderá el relajo Una sonrisa tenía Ahora compa Jerónimo Y arriba San Francisco Mi compa Que también es pueblo Oiga Con los patrones compuestos Que sabían triacar su gente El viejo es muy humilde Que solo lleva en su mente Producto de Sinaloa Una de puros valientes Por eso todos lo estiman Y lo respetan Y lo admiran Y sin pesarlo dos veces Y sin pesarlo dos veces